El 29 de septiembre, nuestra Santa Iglesia Católica celebra a los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Esta es una muy buena ocasión para que aclaremos algunos temas sobre los ángeles. Hoy hay mucha confusión y creo que nosotros, los sacerdotes, los teólogos, tenemos una responsabilidad en esto. La verdad es que cuando no se predica bien o no se predica suficientemente sobre un tema, ese tema lo termina agarrando alguien más y después lo convierte en un arma contra la Iglesia. Durante muchos años no se ha predicado lo suficiente sobre los ángeles. Durante muchos años la Iglesia Católica casi que ha manifestado una especie de incredulidad. Durante muchos años una comprensión demasiado reducida y míope del Evangelio ha hecho caso omiso del mundo sobrenatural. Por eso quizás algunos de ustedes se hayan encontrado con sacerdotes que niegan la existencia por ejemplo del demonio que es un ángel caído. Se niega que el demonio exista y se dicen frases irresponsables como por ejemplo ¿Qué más demonio que el sufrimiento que uno tiene? ¿Qué más demonio que el criminal, el corrupto? Esas frases son irresponsables. Y cuando nosotros no predicamos íntegra la fe católica, esos temas los van agarrando otros. Entonces como a veces no predicamos con claridad sobre el tema del demonio, entonces los brujos, que los hay muchos, en su inmensa mayoría puros embaucadores y estafadores, hacen su negocio hablando del tema. De manera que a cualquier persona que tiene un problema de una vez le dicen yo creo que a usted le hicieron un maleficio y fue muy serio y le tiraron a matar y a partir de ahí empieza el negocio. ¿Por qué? Porque nosotros en la iglesia no hemos predicado con suficiente claridad ni con suficiente cantidad sobre estos temas. Lo mismo pasa con los ángeles buenos. En la iglesia católica hay que predicar sobre los santos arcángeles cuyos nombres aparecen en la Biblia, que son solamente tres, los ya mencionados, Miguel, Rafael y Gabriel. Y hay que predicar sobre nuestros ángeles custodios, nuestros ángeles de la guarda. Pero algunos sacerdotes obran como si lo de los ángeles de la guarda fuera una fábula para tranquilizar niños a la hora de mandarlos a la cama, como si no fuera una realidad. Grandes santos han creído, ¿y de qué manera? En sus ángeles de la guarda. Pensemos en un San Pío de Pietrelchina, por ejemplo. Pensemos en un San Juan XXIII, por ejemplo. Pensemos en el Santo Cura de Ars, por ejemplo. Todos ellos han creído firmemente y han sido adultos muy responsables en su fe y han creído en los santos ángeles. Pero como nosotros descuidamos ese tema, entonces vienen las librerías esotéricas a hacer su negocio. Así como los brujos embaucadores hacen su negocio con el asunto de los maleficios y los demonios, así las librerías esotéricas tipo Nueva Era hacen su negocio. ¿A partir de qué? A partir de que yo te envío mi ángel, a partir de que vamos a hacer channeling, que es una palabra tomada de la lengua inglesa para decir cómo uno se supone que puede entrar en comunicación directa con los ángeles y empieza todo un mercado de la angeleología, un mercado irresponsable, un puro comercio. Las condiciones de transmisión de este video impiden que yo dé nombres específicos, pero usted sabe de qué librerías estoy hablando. Son esas librerías donde aparecen imágenes de ángeles que en realidad son mujeres semidesnudas a las cuales les ponen unas alas y se supone que esos son ángeles. Y en esas mismas librerías venden una cantidad de libros sobre toda clase de temas, sobre eneagramas, sobre concentración, sobre método Silva, programación neurolingüística, es decir, una cantidad de recursos que se supone que le ayudan a la gente para redimirse ella misma. Y ese es el pecado de fondo en la manera como se habla de los ángeles en la nueva era. Se les presenta como si fuera un recurso para nuestra autorredención. La fe de la iglesia es muy clara. Los ángeles son ministros de la providencia divina, ministros de la gloria divina. Y el centro del servicio de los ángeles al igual que el centro de todo el bien que nos pueden hacer los santos es siempre llevarnos hacia Jesucristo. Es siempre manifestar la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así que no dejarse convencer y por favor, no le dé más dinero a los brujos embaucadores y no le dé más dinero a las librerías esotéricas.